La recta final en 82 para los 1200 metros, dominando la situación Capri, under control a la carga por fuera y se viene colando el caballo para bueno estar, under control en contra de Capri que sigue dominando, Capri adelante, under control en el segundo, dominando Capri. La primera carrera del programa, under control, sigue haciendo un último esfuerzo, pero ya luce insuperable el 4 Capri. En el segundo, under control, en el tercero, Pawello Starr, en el cuarto, el guardo WM, luego King Arauz, entran en la recta final, dominando Ray Gold, Ricky Payne por dentro, por el centro a Chico y por fuera a Zunguario, sin embargo, Ray Gold sigue dominando la segunda del programa, insiste a Chico y Zunguario viene volando por fuera, Zunguario lo va a pasar a un cuerpo, a medio cuerpo, emparejó, pasó, ganó Zunguario. En el segundo, en el segundo, Ray Gold, en el tercero a Chico, en el cuarto, Gran Niño, luego Mister Guerrero. ...disponen a girar la última curva, entra en la recta final, Volcanic está al frente en la tercera del programa, Leora corre el segundo, hacia el tercero Tía Lucrecia, porque Volcanic se muestra duro de vencer cuando restan 200 metros y no lo duden, no puede perder Volcanic, la tercera del programa, les ganó Volcanic. ...hacia el segundo está llegando el ejemplar, Leora, tercera, Jopreis en el cuarto, el ejemplar a Tía Lucrecia, luego Naomi, Eurixville en la última posición. Gulliver por el centro, Picmaleón por dentro, en dura lucha por el primer puesto, Gulliver tiende a dominar la prueba, el caballo Gulliver está al frente, ...mejora Torino por dentro, viene al segundo y va en pos del puntero, dominando el caballo Gulliver, Torino por dentro, pero Gulliver mantiene el primer puesto, ...insiste Torino por dentro, domina Gulliver, ganó Gulliver, segundo Torino. ...en el tercero Picmaleón, en el cuarto, Don Alejandro, quinto a Joclujalo, luego está arribando el ejemplar blanco, ...uno a Aznaldo Andrés, Apple Blue, Ventarrón en el último lugar. ...Mikaz adelante, a la carga Maymay, y por el centro, en los metros finales, pero Loc Mikaz está al frente, en la primera válida, ...para el juego del 5 y 6, insiste Miel y Café por la parte central de la pista, Loc Mikaz adelante, Miel y Café a la carga por fuera, ...pero Loc Mikaz se muestra dura de vencer, y no lo duden, les gana Loc Mikaz, les ganó el 10, Loc Mikaz. ...en el segundo, arriba el ejemplar, Gainesville, en el tercero, Biel y Café con Jaime Liza, ...luego la yegua Estelar y con el ejemplar, Maymay Antonella. ...la yegua Princesa, al primer puesto, Lindera presiona por fuera, y ataca por la parte interior de la pista, ...el ejemplar, la de Antonella en los finales, pero... ...en la segunda válida para el juego del 5 y 6, Lindera por fuera, le acecha, domina Mari Virginia, insiste Lindera, ...y la de Antonella por dentro, pero Mari Virginia está dominando, y no lo duden, ...les gana Mari Virginia, les ganó Mari Virginia, en el segundo, la de Antonella, en el tercero, ...Mifilipina, en el cuarto, Lindera, luego está arribando Onda del Lago con el ejemplar Holy Grail, ...Misador Elkis, la gran dama en el penúltimo. ...y la viniendo también en la pelea, recta decisiva, Mecate está dominando la carrera, ...JJ el favorito con Jaime Lugo, viene ya dando cuenta del puntero, ...y pasó a dominar y a ganar, la tercera válida para el 5 y 6 Nacional, ...adelante el 7, JJ, sacando ventaja en el primer puesto, ...Misador Elkis, el 1, JJ, en el segundo, Mecate, tercero para el caballo Príncipe Jesús, ...cuarto, Golden Charlie, quinto paso al blindado, ...en el sexto lugar, el caballo Post-Nan, séptimo, King Black, octavo, llegó el dos, ...suena la gaita, recta final, en 50 para 800 metros, ...Montevideo sigue dominando la carrera, mientras tanto, Niño Matías presiona la carga en contra del puntero, ...Montevideo se defiende en el primer lugar, Negro de Oro también, ...viene descontando ventaja, pero domina todavía Montevideo la carrera, ...Montevideo adelante, a la carga por el centro, Niño Matías en contra del caballo Montevideo, ...Montevideo y Beragio, a pesar de que partió mal, tremendo final, ...Niño Matías contra Montevideo, el caballo Montevideo, Niño Matías dominó, ...por el centro, el caballo Niño Matías, en el segundo, Montevideo, ...tercero para OnlyFars, en el cuarto lugar, el caballo Yaya Touré con Belagio, ...llegó el seis de Ian Angel en el último, ...para enderezar en la recta final, en 51 tomó buen pase por dentro, ...el ejemplar Klum por la parte interna, y se viene a dominar la carrera, ...Klum adelante, señorita Montón trata por centro de cancha de acercarse en la quinta válida, ...Klum está dominando, señorita Montón a la carga por fuera, ...y la yegua Norisleti permanece en el tercero, adelante, ...Klum sigue dominando la carrera, Norisleti a la carga, señorita Montón, ...Klum adelante, señorita Montón, a la carga por fuera, ...emparejó, pasó señorita Montón, ganó señorita Montón la carrera, ...en el segundo, Naipar, tercero Klum, ...luego Norisleti con Roxanne, la yegua Isaac Queen, ...Napper Billy, llegó Miss Pereira en el último puesto, ...en la recta decisiva, Benjamin Javi adelante, ...en el segundo lugar, permanece ahora atacando el caballo Seban John con King Wavivo, ...en contra del puntero, o se mantiene en pelea por el primer lugar, ...está dominando todavía la carrera, el ejemplar Benjamin Javi, ...Benjamín Javi adelante, el caballo Oz no cede por centro de cancha, ...en contra del caballo Benjamin Javi, Seban John también, ...tremendo final en la sexta válida, está dominando la carrera Benjamin Javi, ...en el dominando y asegurando la victoria, ¡ganó Benjamin Javi! ...segundo Oz, tercero King Wavivo, ...luego Prospect Vision con el número 11, el caballo Seban John, ...Copérnico de Coral, ... ...las jugadas exóticas son las que más pagan, ...te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera, ...ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera, ...exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera, ...trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera, ...súperfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera, ...juega exóticas y gana más.